a mí ya piense que sí así me dice bastante gente lo que hice fue hacer gárgara de limón también pero caliente de qué están hablando de las gripes y las dos miren hoy anda dando bastante sobre o sea parte del virus andando bastante yo siento no yo siento que en parte también es esto de lo polvo del polvo del sahara sí porque a mí me ha dado una cosa en la garganta bien incómoda bien y como entonces y en los carros no sé si se han fijado en los carros que antes uno no se lavaba y por lo menos permanecían limpios un ratito y ahora aunque usted esté en la ciudad y eso se como que el polvo rapidito los cubre una capita de polvo y entonces yo a mí me ha pasado eso que y a veces ni se ve la capita de polvo de lo finita que está pero digamos que caen unas tringuitas de agua y cabalito se ve todo lo del polvo ay no entonces ahí he notado eso del del polvo del sahara que dicen pero a mí me ha afectado bastante la garganta te digas que a nosotros también nos cae mucho como como yo soy asmática yo no puedo salir solo con esa mascarilla porque el ese polvo me pone súper mal la pone mal el polvo sí es que hay ahí o sea es que yo siento que ahorita hay un montón de de enfermedades respiratorias que no solo son el COVID pero uno como se aflige yo no sé ustedes pero yo me aflijo uno como se aflige rapidito piensa y COVID bueno imagínese a usted imagínese usted pues se si ve que el por sospecha de COVID la tenían ya y solo son estas enfermedades respiratorias sí a mí ya me tuvieron por sospecha de COVID también pero no era no no era pero esas doce ha sido bien progresivo me ha dado gripe muy seguido y fui al seguro porque si lo puse bien mal creía que era COVID pero me dijeron que era una infección en la garganta pero hasta ahorita siento como en la garganta como una flema pegada que me molesta yo creo que es esto del mismo del del polvo porque fíjense que yo siento exactamente lo mismo de la en las las amígdalas las tengo inflamadas y supongo que de tanto que respiramos eso se hace alguna infección acá en la garganta o algo porque si yo yo igual yo pensaba que era COVID yo dije no ya me di otra vez o ya no necesitan la vacuna ya tengo dos y dos dosis de COVID dije yo dos dosis por la segunda pero bueno ok gracias por hacer la espera aprecio mucho mucho eso que hayan hecho un poquito la espera ahí para poder iniciar la clase pero es que la máquina ustedes saben con la tecnología uno nunca sabe dice como las computadoras y las y las impresoras huelen el miedo de las personas cuando usted tiene miedo pero ahí está pasando no sé si ustedes compañeras y compañeros la señal como que se está yendo y y fácil rapidito hoy estuve en escuela dando mi clase no pude bajar el vídeo porque como que no cargaba y lo mismo me pasa acá en la casa si es cierto es cierto las señales no sé por qué andan fallando este yo desde el mes pasado es vengo peleando contigo porque a cada rato se van las desconexiones bueno para resumirles todo no tuvimos que pagar una caja de 40 dólares y no era el problema la caja sino que instalación seguido dando el problema llamé 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 y me dieron una cita muy enojado porque le dije que iba a ir hasta a la defensoría y le dije que me mandaran a a verdaderos técnicos sino yo les iba a poner la queja la cosa es que ayer vinieron los técnicos me cambiaron toda la instalación desde el cableado del post hasta la casa no se me ha ido el internet en todo el día de ayer ni ahora en todo el día porque le cambiaron todo o sea que no sólo claro no también digo yo los tengo remandados ahorita a los de tibos de veras en la defensoría en la defensoría porque me en la casa de mi mamá me le aumentaron a 20 megas y yo no me daba cuenta y cobrándole más y cobrándome para ellos es una módica cantidad de 58 centavos por eso no me avisaron y peleando hasta ahora han venido a cambiar el cableado casi tres semanas sin internet esos cambios deberían esos cambios tienen que avisarse por muy poco que sea el cliente tiene que saberlo tiene que saberlo denunciar la defensoría 58 centavos pero es un incremento al presupuesto claro claro bueno entonces ya me doy cuenta que no soy yo la única que tiene que quiere demandar y cuando uno no le contesta porque tengo una compañía que es así compañía de aquí verdad que sólo llega donde yo estoy bueno hay otra también pero yo les he dicho a veces yo hago misterios y estás de guayabo héctor súper bien para curarme y eso para qué es para la garganta hallando escondiditas de los de los niños cortando en la escuela porque ellos dicen está llorando el palito porque le corta las hojitas hay que lindo que conscientes del ambiente las nuevas generaciones cada vez más conscientes bueno yugais estábamos hablando igual demandamos a demandemos a todos los del internet hagamos peleemos toda la cosa verdad pero ahorita vamos a empezar la clase porque si no la demandada voy a hacer yo because you don't start de clases quiero poner la demanda porque la teacher no enseña nada ok so vamos a empezar la para que eso no suceda voy a compartir la pantalla para que puedan ver el tema al día de hoy vamos a hacer un repaso de los temas de las preguntas con doble h el verbo to be entonces vamos a ver un poquito de eso pero también vamos a ver el tema principal que se llama adjectives adjectives ok adjectives y como ya saben my name diana size beginner one y en la fecha del día de hoy es wednesday recordarles que eso no se lee wednes day es wednesday wednesday july 28 2021 repito wednesday july 28 2021 vamos a hacer este repaso ahorita esta es la fórmula para hacer preguntas con el verbo to be recordábamos que para hacer una oración simple la fórmula que nosotros utilizamos es como hay i am i am i am a teacher verdad pero si yo quiero hacer esto negativo que pasaba i am i am i am no i am no i am i am i am not a teacher pueden decir i am not a teacher o i am not a teacher ahora ahora si yo quiero hacer esto una pregunta que es lo que pasa no me digan la oración como sería que es lo que pasa se cambia el nombre por el verbo to be o el subjet por el verbo to be cambian de posición verdad entonces ya no sería i am a teacher como quedaría entonces teresa ¿I am i am a teacher? i am i am a teacher perdón si no 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 espérame otra vez es are you a teacher? oh si lo hace para la segunda persona si are you a teacher? pero si me lo estoy preguntando yo porque me considero que soy Shakespeare y digo ser o no ser esa es la cuestión Yo puedo decir, am I a teacher, correcto, very good Teresa Y conocíamos que para hacer una pregunta de razón O sea, cuando ya necesito que me den una explicación Voy a agregar cualquiera de estas WH questions At the beginning of the sentence, voy a agregarlas al inicio Entonces, si aquí dice, are you a teacher Si yo quiero preguntar, pero por qué ¿Por qué eres una teacher? ¿Cómo podría preguntar eso yo? ¿Cuál es la primera, la WH que vamos a utilizar? Y después la oración, ¿cómo está arriba? ¿Cómo está? Seguimos exactamente la misma estructura de esta Mire, la misma estructura The same Are you a teacher? Solo que al inicio le agrego la razón, ¿verdad? Cuando yo quiero saber la razón Why are you a teacher? Why are you a teacher? ¿Ok? Simplemente es lo que hacemos Para que podamos contestar una respuesta ya más amplia No vayamos a contestar yes ¿Y por qué te gusta ir a comer a no sé qué lugar? Y usted Yes ¿Y por qué estás aprendiendo inglés? Yes Usted no contesta así, ¿verdad? Da una razón Entonces, estas preguntas son para dar razones Y vamos a contestarlas A ver La primera dice What is your name? Obviamente, a eso vamos a contestar My name is Y decimos, perdón Les voy a dar las opciones de respuesta My My name is Y ya dice cuál es su nombre My name is How are you? ¿Qué es? ¿Cómo estás? Obviamente voy a decir I'm Y aquí usted puede estar Happy Puede estar I don't know Hungry Puede estar Sad Puede estar I don't know Worried Preocupado Preocupada I don't know Many things Cualquier cosa que usted esté La siguiente How old are you? ¿Qué significa how old are you? ¿Cuántos años? Correcto Entonces, la edad Como es algo que yo soy Decimos I am O I am Escribe ahí su edad Vamos a dejarla en asterisco En su edad No sé, no sé, no sé Bueno, no, un puntito I am No, nadie tiene 100 años Solo vamos a dejar Dos asteriscos I am Y luego Years Old La siguiente dice Where are you from? Y ya dice ¿Dónde es? El San Salvador Usulután San Miguel La Unión La Paz Chalatenango Huachapán Anything What is your favorite color? My Favorite Color Is Y a mí dice ¿Cuál es su color favorito? Siguiente Who is your favorite thing? Dígame, Héctor Ir ¿Cómo? Ir puso de último My favorite color Ir Ah, perdón, 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 perdón Este ¿Cuál es la diferencia entre preguntar Where are you live? Y where are you from? Where are you live? No Ahí sería Where do you live? La pregunta es Where do you live? Es de dónde vives Y where are you from? De dónde eres Por ejemplo Yo puedo vivir en España Y soy de El Salvador ¿Verdad? Es su origen Él es su origen De dónde es originalmente Who is your favorite singer? Because I'm happy Mi contante favorito es Y ahí dice el nombre De su cantante favorito Why is he Si es un él Why is she Si es una ella Why is he or she Your favorite singer? Ah, y aquí usted me va a dar una razón Because Y aquí usted se inventa la razón Because I like the music Because I like how she sings Because I like Y many things Que me puede decir aquí ¿Ok? Aquí están las preguntas Y opciones de respuesta Voy a ir con pronunciación Solo dame un segundo What is your name? My name is How are you? How are you? I'm Happy I'm hungry I'm sad I'm worried How old are you? I'm Suedad Years old Suedad en English ¿Perdad? Where are you from? I'm from San Salvador El Salvador I'm from Musulután El Salvador I'm from Musulután Just like that Solo el país Solo el departamento Departamento y país Cualquiera de los dos De donde es originario What is your favorite color? My favorite color is Y me dice ¿Cuál es su color favorito? Who is your favorite singer? My favorite singer is Y me dice Su cantante favorito Why is he Si es un él Your favorite singer Or why is she Your favorite singer? Because Y usted da la razón Because ¿Ok? Yes Teacher Ok teacher Bien ¿Lo dejo de compartir ya? You ready? Sucibel dice que le espero Ok Un ratito Ya recesibel Ok Excelente Vamos a ir a hacer esas preguntas A los breakout rooms Para poder trabajar Y poder tener turnos Para preguntar Y responder Vamos entonces Let's go Let's go Let's go Let's go Ahí les mandé Ok Ahorita les voy a mandar La invitación Van de tres por grupo Tres por grupo Tres por grupo No Solo hay un grupo De cuatro personas Los demás son de tres Ok Ahora voy a abrir Los breakout rooms Para que puedan ir Deme un segundito Yes This is ok Ok let's go Ahí están Ya saben lo que van a hacer Entrevistas Interviews Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gabriel Gabriel le mandé la invitación Ok Pero como estoy conectada Pero como estoy conectada Con la computadora No puedo Se la puedo mandar A usted tal vez ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo creo que sí Por WhatsApp Gabriel Sánchez Gabriel quiere Que le comparta pantalla Por favor Para tomarle captura Avisa Si quiere ya Ya la puedo poner yo Ok Excelente Gracias Ok Gabriel ¿Jocelyn va a participar? ¿Verdad? Hello Natalia Natalia How old are you? I am 44 years old Excellent Natalia Natalia The other What is your favorite color? My favorite color is black Excellent And Héctor Who is your favorite singer? My favorite singer is Ricardo Arjona Ricardo Arjona Yes Ricardo Arjona Me too Where are you from? I am from San Miguel What is your favorite color? My favorite color is red Who is your favorite singer? My favorite is she My favorite singer is My favorite Favourite Favourite singer Is Is she Is she? ¿Así se llama la cantante? No Is Marisela Marisela Ok Ok Why Why Hola Melvin Hola Melvin 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 Está ahí Ok Entonces Le voy a mandar A unas break of rooms Dígales que O sea Bueno Escríbales en el chat Que no va a hablar Y que solo va a escuchar Lo que ellos están haciendo Ok Solo para que Pueda participar O escuchando ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ya le mandé la invitación Melvin. Gracias. 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 Lillian. Que me pasó? Lillian. ¿Puedo ver? ¿Por qué es tu cantante favorita? ¿Por su voz? ¿Cómo es la respuesta? Porque me gusta su voz. Puedes decir, because I like, ¿y es ella o él? Él. Because I like his voice. Si es ella, her voice. I like his voice. ¿Se escribe voice? Voice. Ok, gracias. Voice. Because I like his voice. Y si es ella, because I like her. ¿Tienen otra pregunta que se dieron cuenta ya en la break of rooms que tenían o no? ¿No? ¿Todo lo demás bien? Sí. Héctor. Según la pregunta, se puede, en vez de decir why, saliendo un poquitito del tema del WH question, se puede decir for that reason, o sea, preguntar por qué razón your favorite singer is or are. No. No se puede. Puede preguntar cuál es la razón, sí. For that reason, no. Pero puede decir, what is the reason why this person is your favorite singer? Porque esta persona es tu contante favorito, pero siempre va a decir why. What is the reason why this person is your favorite singer? Pero eso sería bien complicado. No más preguntas, porque van a volver a hacer la actividad con otras personas, ¿no? Bien, excelente. Ya pasó unos que tuvieron al mismo cantante en común y se emocionaron, así que vamos a ver ahora. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Lilian, no hay problema, pero cuando les mande a los breakout rooms, siempre conectarse para que por lo menos se escuche. Díganles, no puedo estar participando, pero voy a estar escuchando para que la persona sepa, verdad, que usted va a estar escuchando y usted no pierda esa práctica. Gracias. 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 Se me quedan platicando un rato allá, I don't know. Ahí estamos. Bien. Tengo una pregunta. Yo no estoy agregada en ningún grupo de WhatsApp y ayer le puse un mensajito y no me contestó. ¿Usted me escribió a mí? Sí. No se habrá equivocado de número. No, aquí en el chat, en este, de aquí. Es que ayer como estaban mandando un montón de cosas, Natalia, se me ha de haber perdido, porque ayer que me fui tenía 300 chats. No, pero no aparece que Natalia haya escrito, porque cuando escribe alguien del grupo aparece. No, es que yo solo le escribo a ella. Aquí, 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 privado. Privado, sí. Siempre le escribo al privado. Sí, no aparece en ningún grupo de WhatsApp. No, y también le había escrito porque necesitaba que me enviara el link de la clase en la que yo no estuve del día lunes, y ahí le había escrito también la razón por la que había faltado. Ah, ok. Yo creo que fue, y eso todo fue ayer. Sí, en un solo mensaje se lo puse. Ah, ok. Mil disculpas, porque ayer sí, mire, usualmente tengo, ahorita, por ejemplo, tengo solo dos personas que me han escrito mensajes privados, pero ayer fueron un montón, porque les decía que mandaran el número, ¿se acuerdan que estábamos jugando a eso? Entonces, se me llenó de 300 chats, entonces, por eso, por eso pasó. Pero, cuando usted se inscribió, no le enviaron un número, no le enviaron un mensaje de WhatsApp. Donde estaba la información, donde le mandaron ese link. Ajá. No, ya no lo tengo. Ah, ok. Hay un link para agregarse a WhatsApp. Si quiere, aquí, ahorita, en mensaje privado, escríbame su número, y yo le voy a mandar el link para que se una al grupo. Ok, ahorita se lo pongo. Excelente. Gracias. Y, con respecto a la clase, en YouTube también está, si gusta, cuando se agrega al grupo, le puedo pasar el link del video en YouTube, para que lo pueda repasar, porque ahí está todo también. Ahí está completo. Ajá. Y, otra cosa que está en, es que, en el link que les mandaron, ahí están todas las clases, todas, todas las clases, la voy subiendo ahí. Usualmente, lo más que me toma es a las cuatro o cinco de la tarde, ya está la clase ahí. Mis, una pregunta, hablando de la plataforma, o es que solo a mí me pasa, o no sé si les pasa a varios, que cuando ingresa, me cuesta ingresar a la plataforma para hacer las, los ejercicios, y muchas veces me saca de la plataforma cuando yo los estoy viendo. A mí nunca me ha pasado eso. Yo tuve un problema esta mañana, estaba revisando también para lo de las tareas, lo que dice Genevi de la plataforma, y a mí se me trabó mucho, no sé realmente si es la plataforma, o sea, el teléfono decía yo, porque me costó para hacer unos ejercicios que están en la plataforma, se me trabó bastante, no podía avanzar, y no sé realmente, yo, si es la plataforma, pues, yo a mi teléfono culpaba. No, 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 es, la plataforma a veces, como que está en mantenimiento, entonces a veces da ciertos problemas que no carga, cuando esté así, no sigan insistiendo en el mismo rato, porque puede ser que le vuelva a sacar, y le vuelva a sacar, y de repente le va a parecer como que no es una página no encontrada, déjenlo un rato, y si esto pasó en la mañana, vuelvan a verlo en la tarde o en la noche, y ya tendría que estar mejor la plataforma. Pasa mucho eso de los, son mantenimientos que le dan, y a veces hay un problema, y a veces lo están arreglando ellos, y por eso es que está sacando a los alumnos que están queriendo trabajar. Ok, gracias. Es como que estuviéramos en un edificio, ¿verdad? Y están arreglándolo, y uno quiere entrar y para afuera, y uno quiere entrar, ¿de qué? Para afuera, así mismo nos pasa ahí. Bien, vamos a hacer esa práctica la última vez, solo una última vez, a preguntar y a contestar, el propósito es que estén hablando, you guys, si no están participando, de nada nos está sirviendo, y después vamos a venir con los adjetivos, que es el tema principal, adjetivos, ok, última vez. Puede poner de nuevo la pantallita, solo para tomar la captura. A las fotos, a las preguntas. Ya. Ok. ¿Cómo es? Singer. Ah, me preguntaba a alguien ahí, yo pensaba que ha preguntado a mí. Es que me confundo, ya estaba diciendo Singer. Singer, sí es, es que suena como Singer, pero Singer. Ajá. Ok, vamos entonces. Ok. 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 Gracias. 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 Gabriel, hoy a usted le toca. Le voy a preguntar a usted. Bye. What is your name? My name is Natalia Sandoval. How are you? I am happy. Nati. Hola. Oiga. Usted dígale preguntando, Gabriel. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Gracias. Sólo. Yes, sí. No. No. Gracias. 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 Esta plática se pone buena, después no quieren venir a la sala principal. Ya vi que se pone bueno. Mi Diana se está riendo de toda la gran conversación que nos teníamos. No, estoy diciéndoles que como se ponen tan buenas esas pláticas, y cuando ya les llamo a la sala aquí, ya no quieren venir. Ya cuesta que vengan, ya no quieren. Estaba interesante, teacher. Fue unos break room donde estaban hablando de no sé quién, de que se emocionaban y no sé cuánto. Fue otros break rooms hasta que música estaban poniendo. Exacto, tuve que ponerle la música porque de la época de los ochenta, aquí solo yo aparezco. ¿De la época que estaba joven en los ochenta o de que nació en los ochenta? Ceci Bell, ¿quién es tu canción favorita? Ceci Bell, le pregunta a Héctor, ¿hay algo? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu canción favorita? No le oí, no le escuché, a ver. ¿Quién es tu canción favorita? 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 No, 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 es chino, no, no. ¿Quién es chino? ¿Quién es chino? No es ella, diga el nombre. Mi favorita. Mi favorita es Marisela. Oh, Is Marisela Is Marisela Yo no sé quién es Marisela Qué mal Sí la conozco yo Natalia sí Yo sí, yo he oído su música por mi mamá La oía bastante Yo no sé quién es Marisela Cuando dicen Marisela me acuerdo de la gente que conozco Que se llama Marisela Ya me imagino Allá en unos ¿Qué? 50, 60 años Uy no hombre 60 años, si estoy viva ya es mucho En unos 50 años Digamos que tenga Uno 77 yo Y me dicen ¿Quién es su favorite singer? Me pregunto en vez de alguien Yo me acuerdo de aquella canción de Shakira Y ya me imagino la juventud De aquella ¿Se imaginan que en el futuro Sean así las cosas? Pero es que también Yo soy de los 70 Y pero como en mi casa Mi mamá era muy jovencita Porque mi mamá me tuvo a los 16 años Entonces a mí me gusta Toda la música en inglés de los 70 80 Y hay música vieja Que nadie la conoce Y que yo sí me la puedo Y me gusta Para mí la música vieja Es la mejor que hay Porque la de ahora Es una basura Mire Pero aquí vamos al punto Lo que es música vieja Para usted Porque a mí también me gusta La música vieja Pero no sabe ¿Cuál tipo de vieja me gusta? ¿Por qué? No Porque son de otras músicas O sea Es otro tipo de música Como por ejemplo Imagínense Que somos jóvenes ¿Verdad? Está el reggaetón Que es una cosa como Que a nadie le gusta A nadie A una persona mayor A nadie le gusta el reggaetón Nadie Pero pues A mí Si ponen una canción de reggaetón Me recuerda tanto a mi escuela O sea Como que mi mente regresa A ese momento Entonces no puedo evitar No escuchar una Y no regresar a ese momento Entonces Pero cuando pienso en el reggaetón De hoy en día Digo Ay no Era mejor los de la vieja escuela Era mejor el viejito De antes Cierto Entonces uno Se regresa a ese momento Por ejemplo Si a mí me preguntan ¿Te gusta el reggaetón? Yo le puedo decir Sí El viejito Voy a lo mismo Pues que es lo mismo Pero el viejito Héctor diga Y estaba Héctor Levantando la mano Sí Gracias Yo lo que pienso Es de que la música antigua La que se hacía antes Ha envejecido Mucho que mejor Con el tiempo En comparación Con la que está ahora en día Claro Pero hay música actual También que es muy bonita Es súper buena A diferencia de que ahora en día Todos pueden cantar Gracias a la El autotón Si no podías cantar Se te definía fácilmente O sea Él no tiene voz ¿Verdad? Y ahora todos tienen voz Entonces Pero Canciones como De Luis Miguel Varias cantidades Como Ricardo Montaner Y más antiguas todavía Tanto música anglo En español De todo tipo La antigua Ha envejecido mucho mejor Con el tiempo Hasta la fecha de ahora Pero ahora Los artistas Así como Alejandro Fernández Se están tirando A cantar reggaetón O una música Así cuando Para mí No es el género De música No es el género De ellos Correcto Porque se arruinan Completamente Porque uno los conoció Con la ranchera Con baladas románticas Sí Eso es cierto Miren Yo siento que cada quien Su género Y cada Como dice Cada quien Su santo Pero a cada quien Le gusta su música Por ejemplo Yo Yo sí tolero La música Que llaman de ahora Yo sí la tolero Pues si la escucho Y canto en el carro Y me emociono Y me gusta Porque es mi música De mi época Pero si hay música Que no tolero Que es de mi época Y que no la tolero Por ejemplo Yo la bachata No la puedo tolerar Simplemente me pone tensa La música romántica Me deprime No me gusta Muy bonito puede ser la canción Pero no me gusta Me deprime Y la otra Que no tolero tampoco Es el La ¿Cómo se llama esta? Que es bien famoso Ahora es Banda La música de banda La música de banda A mí me pone En un No sé Me cambia el humor Y esa tuba Que le ponen Me pone mal Entonces Pero yo digo A cada quien En su santo Porque igual Yo cuando a veces Le pongo música electrónica A mi mamá Y me dice Y esos trastos Y ese Y ese me dice Y esa cacerola A la que le están pegando Y porque Pam 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 Y mi mamá Y esos Nada dicen esas cosas Y a veces que la música Pa 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 Y uno esperando el beat Que es lo que a uno le gusta Y de repente Suena bien Diga Mi mamá Vivo el video Cuando estaban Cuando estaban haciendo esa música Que empiezan a A tocarla con Con los instrumentos de la cocina Ajá Ah sí, sí Lo he visto Con los niños Exacto Yes Para mi mamá suena más Ella piensa que Que de ahí las van a hacer Claro Pero a uno que le gusta Uno va a decir No, verdad Claro Igual yo tengo personas Que conozco El respeto al derecho Ajeno en la paz Que le gusta mucho La música de bandidos Y los respeto Como sí Es bonita para ustedes Pero para mí No Para mí es bonita Otra cosa, verdad Si no todos No tuviéramos una idea De bonito Y los feos no se casaran Así como dicen, verdad So, yes Es dependiendo de los gustos Y hablando de cosas bonitas Y feas Vamos a hablar de adjetivos Que son cosas bonitas Y cosas feas Y como podemos hablarte Diferentes temas Usando adjetivos Miren Voy a dar una lista De adjetivos Para que ya la tengan Para la siguiente clase Vamos a entrar con ella Se fijan Que hay muchos Muchos Es el viernes Sí, eso Gracias Teresa Gracias por recordarlo Teresa Mañana la clase no Porque yo tengo Que hacer mandados Una cita Que tuve que hacer Entonces Sería hasta El viernes Ok Los mandados Los tengo yo en la mañana En San Salvador Pero ustedes saben Cómo es el tráfico De San Salvador Y son dos horas Para volver a Usulután Entonces yo digo Puede ser que no venga tiempo Así que mejor el viernes Así que le voy a Le voy a agradecer Su comprensión Pues aquí te estamos Diana Mejor me debería de dar La clase personalizada En San Miguel ¿En San Miguel usted? Yo llego a Yo llego a Usulután ¿Usted viene a Usulután? Yes Véngase pues Ok Ok Bien guys Aquí tenemos una lista De Adjetivos Si se fijan Algunas de las imágenes Pueden dar a entender Qué significa Cada uno de los adjetivos El primer adjetivo Que tenemos Es Anxious Anxious Yo soy una persona Very Very Anxious Very Anxious Luego tenemos El otro Ups 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 Ahí está Naughty Naughty Esto es una persona Que es así como malvada Pero como molestona Naughty Stubborn ¿Qué cree que es una persona Stubborn? ¿Llorona o no? Sentimental Sensible Como bien obstinada Porque miren ahí Como está llorando Porque no se le cumplió Lo que decían Pero está con las manitas Así como de Right Stubborn Impatient Mire cómo está moviendo El piecito Impatient Right Sensitive Esto sí es sensible Sensitive Pero sensitive Puede ser también En contexto No solo de sensible De sentimientos Sino sensible Por ejemplo Este niño digamos Mordió una manzana Y le dolió Y le dolió Entonces es muy Sensitive Exacto Sensitive Intelligent Y les voy a decir Obviamente Saben que es intelligent Nice Nice Mire él está llevando Todos los libros A ella Porque las manos De ella son bien Chiquitas Bien chiquitas Entonces Él le lleva Los libros Entonces Él es Nice ¿Qué significará Nice Entonces? Bueno Bueno Amable Amable Nervous Está temblando Nervous Nervous Está nervioso Emotional Esto sí es Emotional Emotional Luego tenemos Bad tempered Él está gritando Y qué casualidad Que me ponen Estos dos dibujitos Juntos Qué feo Esos ejemplos No hay que seguirlos ¿Verdad? La violencia Es mala En todos Los aspectos No se deje Que le griten No se deje Y si me gritan Me voy Nelquier persona Que me grite Yo me voy Ayer estaba viendo Una lección En la plataforma Que decía Acerca de Las características De las personas Ajá Una imagen Que es similar A esa Pero decía Es muy como Algo pesado Decía No sé si es lo mismo De tener Un mal comportamiento Bad tempered Significa Mal ¿Cómo es? Mal temperamento Mal temperamento Eso Mal temperamento Pero ¿Cuál era la que veía Usted ayer? No No me No me recuerdo Muy bien No me recuerdo Pero era Como pesada Pero no sé si era pesada Por Por rellenita O pesada Por Por comportamiento Por el mal carácter Búsquela y me dice Porque así le podría Dar yo una mejor respuesta Ok Bien Tenemos mean Mean es como malo Mean You're mean Qué malo sos Mean Distracted Eso obviamente Saben quién es Dishonest Dishonest Ustedes saben Qué es Dishonest Rude Claramente Saben qué Significa Rude Dishon No 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 saben Verdad Rude Perdón Rude es malo Pero malo De pesado Así como decía Héctor Pesado Rude es como Alguien que es Bien molestón Pero pesado Rude Y digamos que si le hace Comentarios Como feos Sobre su cuerpo Le hace comentarios O dice cosas malas Es rude Discreet Una persona discreta Como que va caminando Pero no me ven Discreet Crazy You're crazy ¿Qué significará Crazy? Creído No Loco Loco Crazy Aquí en el coco Crazy en el coco Untidy Untidy Una persona desarreglada Untidy Siguiente tenemos Chiqui 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 Si una persona ¿Qué les parece Que sería Chiqui? Berrinche Sí ¿Qué hace Berrinche Pero cómo? Pataleando ¿Qué hace Pataleta? Berrinche Es una persona Irreverente O imprudente Cheerful Ahí parece que está Bostezando Y aplaudiendo Pero en realidad Como que está animando A alguien Que anima Cheerful Cheerful Animador Energetic Energético Optimistic 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 Optimista Unpleasant Unpleasant Como desagradable Una persona desagradable Talkative Mire Este talkative Puede tener Dos contextos Talkative Es una persona Que habla mucho O sea Que le gusta Hablar Talkative Pero también Es aquella persona Que le gusta Literalmente Así como Nosotros sabemos Hablar Como Ay no le contesta De esto a tal Porque es bien Talkative Si lo sabes Si lo sabe Tal persona Lo sabe El barrio Lo sabe Facebook Lo sabe Todo el mundo Ya ché Comunicativo Ya lo Ya lo encontré ¿Cuál era Héctor? High five Little heavy Little heavy No ahí sí es de peso Es de peso Calm Una persona Tranquilita Que no le molesta Nada Una persona Calm Passionate Passionate Es una persona Apasionada Pero probablemente Usted puede tener Otro contexto Esto Pero Passionate Significa una persona Que le apasiona Lo que hace Como I'm passionate About teaching I'm passionate About studying Passionate Proud Ese es Orgullo Pero no Orgullo Del orgullo De uy Que orgullosa Sos Sino que De sentirse Orgulloso Al hacer algo Como I'm proud Of you Si le dice A su hijo I'm proud Of you Soy orgulloso De ti Ese tipo De orgullo ¿Ok? Espero que los tengan Y les haya tomado Teresa Ya ratos Me comentó Pero no le contesté Yo creo que se retiró De todas formas Ok Guys Eso sería todo Por esta clase Y nos vamos a ver La siguiente A la una en punto Pero el viernes Viernes Recuerden que es viernes ¿Verdad? Yes Mañana no clases Bye bye Le mandé Bye Le mando el link Yo le mando el link Yo le mando el link Gracias Bye 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 Miss Diana Bye 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 Bye